Con Cristo aprendí que el amor es un juego Con Cristo aprendí que el amor es muy bello Con Cristo aprendí que el amor es amor Si se ama de verdad Con Cristo si es frío el amor es verano Y pasan los días y pasan los años Con Cristo aprendí que el amor es amor Si se ama de verdad Contigo, sin ti no hay vida Ay, la vida es feliz contigo Me olvido del mundo así estoy contigo Contigo, contigo Contigo, sin ti no hay vida Ay, la vida es feliz con Cristo Me olvido del mundo así estoy Con Cristo Ay, la vida Ay, la vida es feliz con Cristo Con Cristo aprendí que el amor es muy bello, con Cristo aprendí que el amor no es un juego, con Cristo aprendí que el amor es amor, si se ama de verdad. Con Cristo se afligió el amor es verano y pasan los días y pasan los años, con Cristo aprendí que el amor es amor, si se ama de verdad. Contigo, sin ti no hay vida, ay la vida es feliz contigo, me olvido del mundo así estoy contigo, contigo, contigo sin ti no hay vida, ay la vida es feliz con Cristo, me olvido del mundo así estoy. Con Cristo.